Entonces, vamos a hacer ahora un poquito de ejercicio. Lo que van a hacer los nenes, los nenes y los sobretos también, se van a acostar en el piso. Y escuchamos. Dale. Ahora los demás, ¿cómo sale? Vamos. Separa. Lo mismo. Bien. Él a mí. ¿Vos? Ahora yo a él. Ahora él a mí. Ahora él a mí. Vamos a hacer una cosa. Yo lo que te voy a pedir es que te arrodilles acá. Necesito que pongas tu hombro abajo de la rodilla de acá. ¿Sí? Aplausos. Entonces, ¿vamos a la cama? Vamos. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!